La forma habitual de recorrer las casas de sus enfermos eran su bicicleta y con su guardapolvo, con los pantalones agarrados con un broche para que no se le enredaran en la cadena de la bici, atravesando las lagunas que eran corrientes en Viedma. Siempre me imagino a Don Sati pasando por esos charcos enormes que se producían y que en el invierno duraban muchísimo tiempo y que de esa manera iba de una casa a la otra, visitando a sus enfermos. No solamente acá en la ciudad, sino también en las quintas. Había mucha población sobre las quintas. Toda la orilla del río, incluso la propia costanera de Viedma, estaba poblada por quintas y por quinteros y por familias muy numerosas. Y ahí iba Don Sati a atenderlos, ¿no? Con sus agujas en su cajita de jeringas, seguramente haciendo algún ruido, acompañando el compás del andar en bicicleta, silbando él, con agujas muy desafiladas. Ese cuento siempre lo escuché de chico, que cuando ponía las inyecciones hacía doler bastante porque generalmente no tenía buenas agujas. Y bueno, entonces los enfermos padecían un poco, pero sabían que había tanta bondad, tanta entrega en este hombre, que bueno, el dolor pasaba a un segundo plano. Lo que importaba era la gratitud, ¿no? La gratitud que yo siempre encontré en la palabra, en el recuerdo de quienes lo conocieron. El lugar más emblemático, por supuesto, es la esquina de la calle Irigoye, en el Garobarros, donde hoy está el Obispado de Viedma, ¿no? En ese lugar funcionó el Hospital San José, el lugar que él administró como director del hospital durante muchísimas décadas. En la esquina opuesta, sobre la calle Colón a Irigoye, la construcción ya no existe, eso se vendió a unos particulares hace bastante tiempo. Lo vendieron los padres salesianos, quienes compraron ahí, demolieron el lugar y se perdió esa esquina, que era la esquina donde él tenía su botica, su farmacia. Pero bueno, la manzana histórica está totalmente, digamos, atravesada, ¿no? Era el lugar donde él andaba. El círculo católico de obreros, que él frecuentaba los días domingos, para encontrarse allí con sus amigos, con sus conocidos. Y bueno, también, por supuesto, un lugar muy, muy importante hoy es donde, bueno, donde está su habitación, donde él murió. Una habitación que yo creo que pronto se podrá visitar. Lo ha preparado eso muy bien el padre Pedro de Norambuena. Está en el oratorio de Don Bosco, donde él trasladó el hospital cuando lo perdió, porque hay que recordar que él tenía el hospital, como dije recién, donde funciona la autoridad del obispado. Y mientras construían el obispado, le iban tirando abajo su hospital. Y él tenía que ir llevando a sus enfermos hacia donde después encuentra su paso hacia la inmortalidad, hacia ese encuentro con Dios, ¿no? Y un momento que ha sido muy duro, muy difícil para él, ¿no? Creo que debe haber sido el momento más duro de su vida. Gracias.